Dando apenas unos 22 días para las elecciones del 2000, las elecciones del 2020, pero las elecciones municipales, municipales de este 16 de febrero, 16 de febrero ya ahorita son las elecciones, esto va un poco intenso, o sea que muchas cosas nos espera para este año 2020, porque ya después tenemos las elecciones en mayo y nosotros nos mantenemos atentos a todo lo que sucede que tenga que ver con elecciones, con noticias, con informaciones, le damos seguimiento a todos los casos. Dictan tres veces de prisión preventiva como medida de coerción al nombrado Alejandro Martínez Rodríguez, de 44 años de edad, supuesto violador de una niña de 7 años de edad en una iglesia en el sector Los Santos, abajo. Esto pertenece a Secara, en la parte céntrica norte de Santiago, este hombre había sido atrapado en Puerto, más bien la hermana lo llevó y lo entregó porque se había escapado, se había ido de Santiago hacia Puerto Plata. Tres meses de prisión preventiva, vamos a ver. El magistrado juez ha encontrado elementos de prueba suficiente que lo vinculan al hecho del que se le acusa, en ese sentido ha dictado tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en Rafael Hombre, en virtud de que no presentó los elementos de prueba suficiente como para demostrar que no se va a sustraer a todos los actores del proceso, pero más aún, el magistrado consideró que es una niña de 7 años, que es vulnerable y que el imputado pudiera incidir en los medios de prueba que el Ministerio Público y la parte querellante deben producir de hoy en adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Te sientes conforme con un momento de tres meses de medida de coerción? No, todavía. Me siento bien porque ya le cantaban, pero todavía no es suficiente, tres meses. ¿Cómo te impactó esto, de estos tres meses? Bueno, yo me puse contenta ya. Me siento feliz porque ya, aunque sea, vimos que se está procediendo y que le cantaron los tres meses de coerción, esperando de que le cante, aunque sea, 30 años, porque eso es lo que nosotros queremos, porque aparte de que hemos cogido mucha lucha, él duró tres meses corriendo, nosotros tuvimos que ir detrás de él. Nosotros queremos que se haga justicia como debe ya se dice, nosotros para él estamos pidiendo 30 años, ¿cuánto que estamos pidiendo? 30 años, 30 años, 30 años, 30 años. El doctor David Ramos Coli, conjuntamente con la licenciada Ana Báez. ¿Usted es de la parte? De la defensa. Ajá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? El magistrado de atención permanente de aquí de la ciudad de Santiago, dictó tres meses de prisión preventiva, en virtud de que se inicia hoy una investigación en ese proceso de una menor de 27 años, en donde los familiares dicen que él le agredió sexualmente. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar en este proceso? Que ahora, con esta investigación... Vamos a hacer nuestro trabajo, el juez hará su trabajo y la fiscalía hará su trabajo. Este proceso es lo que hay que investigar sobre este caso tan extraño, claro, porque la niña no se le tocaba, el expediente de Lina Cifre sale totalmente limpio. Entonces, se haga todas las investigaciones correspondientes. Entonces, ¿tres meses? Tres meses para investigar. Bueno, esperamos que se investigue bien y si es culpable, todo el peso de la ley. Con este acusado de haber violado a una niña de 7 años, haciéndose pasar por Cristiano y esto era lo que él buscaba. En otra información...